Gracias por ver el video 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 ¿Qué criticidad percibida existe por la industria actualmente y a futuro? Claro, eso ya no es una ciencia cierta Son opiniones ¿Qué respuestas está desarrollando la industria vasca en este momento? ¿Existe alguna demanda de un rol público o de una colaboración público privada? Igual sí, igual no Si existe, la queremos detectar pronto y no a todo lo pasado Sería realmente triste que en 5 años nos venga la industria Si hubiese hecho esto, pues no Entonces queremos detectarlo antes Igual hay actuaciones que son más para nosotros, de mediamente Reciclaje, cierre de ciclos Igual hay otras que van más dirigidas hacia otros departamentos del gobierno Que las trasladaremos O conjuntamente las detectaremos con EVE, con SPRI, etc Entonces, hay unos puntos de partida En este primer pequeño diagnóstico que hicimos Uno es la criticidad Podemos dar la criticidad que calcula la Comisión Obrera Con el riesgo de suministro, ya lo ha comentado Aritz Con la facilidad de sustitución de esas materias primas Y con el nivel de reticlaje en la actualidad Como empezamos a revisar los criterios de la Comisión No acabamos nunca Los hemos asumido directamente A veces hay especificaciones que son distintas en este país Pero no nos liemos excesivamente Si no, no llegamos a ningún sitio Con bajos presupuestos y baja dedicación, claro ¿Y la importancia? Claro, en la importancia hay más cacao Porque el método de la Comisión Europea suena muy bien para las grandes cifras Pero cuando bajamos a una región no nos vale Porque multiplican el señor a vosotros con los datos de acero Por los materiales y todo lo que hay en acero sale Que es lo más importante El cromo, el todo Por eso sale el cromo Lo multiplicamos por la facturación del sector de acero Y no sale el cromo y todo lo que tiene el acero Entonces cuidadito con esos planteamientos que son un poco simplistas Hay otros planteamientos Y además no es todo el acero Hay aceros que tienen eso, otros no Tenemos una cadena de valor Tenemos previsiones de crecimiento en ciertos sectores Y de ciertos equipos y productos Etcétera, etcétera Que tenemos que tener en cuenta Después también, claro ¿Cómo lo conseguimos? Una cosa es la importancia Vamos a centrar el tiro en la importancia en el peligrosco En ese trabajo Perfecto Pero después hay unos datos Y unas percepciones reales ¿Cómo las conseguimos? Tenemos el Eustad Unos datos Tenemos trabajos de IOB De medio ambiente con empresas Tanto de la parte oficial de las licencias Como de las autorizaciones Como de los bancos de hincadores ambientales Que en el pasado teníamos Ya son un poco más viejetes Pero tiene unos datos excelentemente detallados Y tenemos los datos precios De la agencia alemana DERA De materias primas Que tiramos de ella Está liderando el tema de Alemania Está tirando mucho con sus agencias De materiales y materias críticas Pues tiramos directamente De sus cifras Que las actualiza mensualmente Y trabajamos con entrevistas Con no 25 sino 34 agentes Entonces es un tema también De percepciones Entonces nos hemos trabajado Juntado Telefoneado A 34 agentes ¿Vale? Ese proceso lo hemos hecho Con tecnalia de apoyo ¿Eh? Y básicamente En el último semestre de 2014 Y parte inicial del 2015 Y en breve lo publicaremos Pero voy a Dos conceptos Primero Claro Aquí estamos entrando En un mundo Flujo de materiales ¿Vale? Claro El flujo de materiales Es complicadísimo ¿Dónde nos hemos centrado? Claro Tenemos materiales Residuos Aleaciones y preparados Que entran Al sistema de la comunidad Autónoma Entran componentes Entran productos Importados Claro Y salen Salen de todo Componentes Productos Residuos Claro Todo esta Este ecosistema De golpe No lo podemos Ni está preparado Para trabajar En la actualidad Entonces nos hemos centrado Básicamente En la parte En la que más Capacidad de actuación Tenemos Desde las empresas Desde el gobierno Si nos llega Un circuito de empresa De China O de Japón Sobre eso No tenemos Mucha capacidad De actuación Entonces vamos A centrarnos En los ámbitos Que hay un poquillo De capacidad De actuación Que es decir En la entrada Y salida En materiales Residuos Y también En aleaciones O preparados Parcialmente Y sobre todo En la industria Más manufacturera Que es básicamente La que está Afectada Por la normativa IPPC De control Contaminado Integrado De la contaminación Entonces tenemos Que definir Dónde está el sistema Porque si no Se hace infumable Entonces hemos hecho Un adelanto Y aproximadamente Nos hemos centrado ahí La línea no es perfecta Como ejemplo Unos trabajos Que estamos acabando Ya en un tema Muy concretito Es los flujos De magnesita En los refractarios No lo tenemos cerrado Pero estamos ahí Bastante avanzados Ahí en el país En los que hay Fabricantes De refractarios Hay acerías Hay pretratadores De residuos De acerías Hay un poquito De reciclaje Y después Son un poco Los agentes Que están Tenemos unas entradas Importantes de magnesita Y hay dos tipos De magnesita Una de alta calidad Y una de calidad Menor La crítica Es la de alta calidad La que viene de China Esa es la crítica La de menor calidad Para las artesas Es menos crítica Ya tenemos aquí Una serie de personas Del mundo de refractarios Que ante cualquier duda En el debate Nos pueden ayudar ¿Cuál es la conclusión? Que desde luego Primero para saber Qué problema tenemos Tenemos que tener Un poco el flujo Más limpio sobre la mesa Si no sabemos Nos vale con una cifra Y dos listas Es mucho más complejo Los flujos son muy complejos No los tiene ni Dios Apuntaos Hemos hecho un trabajo Hemos hecho un trabajo Hemos hecho un trabajo de investigación Investigación A pie de cañón Y si no tenemos los flujos No podemos tomar decisiones De dónde está el punto clave De actuar Tanto por la parte privada Como la pública Claro, una empresa Yo conmigo Vale Pero en cuanto quieres hacer algo más En la cadena de valor Tienes que tener la información Entonces eso es un trabajo Que hemos visto Que es muy relevante Tener las fotos De qué está pasando En la actualidad En el país No voy a entrar más a detalle Solo una curiosidad Me parece impresionante Que Euskadi importe residuos De muchas partes de Europa Y cuando son residuos buenos Como son las magnesitas De alta calidad La gran parte Se va al extranjero Primero va A otra parte de España Y después se va a toda Alemania Y no es el único Ayer me decía Petronero lo mismo No, no Mis catalizadores Todos Alemania Claro ¿A dónde? Si no tengo sitio Aquí para Nadie me lo hace La magnesita buena Me la quitan de la mano Los alemanes Es impresionante Entonces es impresionante Como realmente Los flujos buenos Se van para allá Claro, estos señores Han desarrollado Sus estrategias Sus políticas Y su colaboración Pública o privada Y claro, desde ahí Son como los chinos Están aprovechando Los materiales que les interesan No son residuos para ellos Son materiales de alto valor Y ahora entro directamente Por las cifras No vamos a dejarnos De cosas Unas cifras Que es una primera foto Tiene errores Absolutamente Seguro Os agradecemos Que nos ayudéis A mejorarlas Porque cada una Detrás tiene sus estimaciones Y sus fuentes Todo Hay ratios Hay de todo Pero El otro día Me pasaba unos ratios nuevos Y tenía que corregir Entonces Es una foto Que no es perfecta Pero es una primera foto Entonces Si os quiero lanzar Que las he ordenado Por millones de euros Que se consume en el sector Al año En el sector industrial Entonces tenemos En el fondo 10 líderes Que empezamos con el cromo Que ya sabéis Que es una sustancia Que está muy al límite Ser considerado material crítico Después entramos En la percepción Que se tiene en el mercado Seguimos ya A otro nivel Mucho más bajo Es el cromo Está manejando Unas 180 millones De euros Al año En consumos En consumos No estoy entrando Como consumo En cromo En ferrocromo En sí Estoy integrando también La cantidad Que me da chatarra Que compran Que es por donde entra Sobre todo El ferrocromo No se consume tanto Tenemos diferenciado Lo que se consume Como chatarra O residuo Y lo que se consume Como ferrocromo Que va por otro lado Silicio metal Pasa lo mismo El niobio Que tiene Parece ser una importancia Mucho más De lo que nos parecía Inicialmente La magnesita Esos tres son Un segundo nivel Estamos hablando De silicio Niobio Silicio metal Y magnesita Después pasamos A un Segundo Tercer nivel El coque carbon Curiosamente Después ya veremos La percepción Que se tiene el mercado El carbón de coque El voloframio Llamado tungsteno Por los ingleses Y los sajones Que están a otro nivel Y ya una última etapa De cuatro o cinco cosas Que es el cobalto El grafito El grafito Para nudos Y para Menos raros Para efectarios El magnesio Y ya El binomio Disprosio Neodimio Que va de la mano Que son también En realidad Casi ocho millones De euros año Y claro Con el éxito total Del disprosio Que sigue estando A 443 mil euros La tonelada Disprosio Que es Aparte de los platinos Y todo Y loro Y tal Pues es el Que se pega Realmente La subida De precio Impresionante Que ya veremos Cuando hablen Los dos motores Los impactos Que ha tenido En el salto Que hubo en el 2011 Por la guerra En parte Y la especulación Que hubo detrás Claro Después hay otros De menor importancia Como la fluorita El fosfato El cerio Antimonio Y ya muy poco El boro ¿A qué voy? Si sigo un poquito Bueno En el esquina También he puesto Que hay unas tendencias Donde pone Son unas tendencias De consumo En el País Vasco Y 10 euros Es la tendencia De subir en precio Al principio Toda mi presentación Tenía una transparencia Que son Las cifras oficiales Que se espera Que se incrementa A 2020 Los precios El primero El niovio Con un 8,5% De previsión Anual de crecimiento Y vuelvo Para atrás Perdón Y también Hemos visto Una cosa más Hay madres críticos Que habla mucho La comisión Que solo viene A través de productos Al País Vasco Que son todos Estos del indio Galio Germáneo Antimonio Poquísimo El boro Y el berilio Que salvo un poquito En cobre No hay No digamos que no hay Pero prácticamente no hay Y desde luego Los metales del platino Que salvo cuatro cositas Muy muy puntuales En realidad Petronor Etcétera Pues no los hay Como catalizadores Si nos influye también Que el resto de metales Hay una Es importante La cantidad que tenemos Tenemos una cantidad Si mirar En materiales críticos En toneladas Como en metales clave Cobre Níquel Aluminio Y zinc Una cantidad similar De casi 250.000 toneladas Al año de consumo Pero que en precio Casi triplican Las cantidades De precio De los materiales críticos En este momento Y después tenemos Dos curiosos Que son Moliteneos y estaños Que no son de especial No aparecen en listas Oficiales De materiales críticos Pero se percibe Cierta preocupación En el mercado Hay sectores Más afectados Que otros Por materiales críticos El mundo Lo afectario Completamente Hacería Fundiciones no cérreas Pero sobre todo Entra ahora Previamente Que cuando ponemos colores A los usos Y lo voy a pasar Un poco rápido Es la tabla antes Pero ahora ya Con los 10 hits Y más importantes Es que Hay problemas De sustitución Serios Entonces La mayoría Son de La fuente De CRM Y Nonet Pero hay algunas Que hacemos Primeras aproximaciones Con expertos Pero tendremos Que ir afinando Estamos hablando Del cromo Del silicio En el cromo Realmente No os voy a contar Nada nuevo No se percibe Ya veremos después La criticidad El silicio Si se percibe Estábamos hablando Con Ferro Atlántica También hace poco Y la verdad Que hay una precaución Muy grande Por el mercado chino Como está tumbando Toda la industria Del silicio Lo conocéis Es energéticamente Muy complejo Es tecnológicamente Muy caro Y en este sentido Están cogiendo La primacia mundial En la fabricación De silicio Y eso es un problema Es Ferro Atlántica Está aguantando el tirón Ya veremos hasta cuándo Más Tenemos la magnesita La magnesita Que va sobre todo Al mundo refractario Y por eso está ya Representado Con unos sustos Muy grandes Hace 3-4 años En cuanto a precios Nuevamente Del mercado chino Que la de alta calidad Viene del mercado chino Tenemos el magnesio Sobre todo En aluminio Y en fundición férrea Que sigue siendo Muy relevante Sobre todo Para automoción En este país Tenemos el cobalto Que en cantidad Es bastante menor Pero con una previsión De crecimiento Sobre todo En la parte de baterías Y energía Una previsión importante De crecimiento En los 3 próximos años De duplicación De consumos El grafito Curiosamente Natural Que lo tenemos En los aceros En todos Los ánodos Los electrodos Y lo que El rebote Del sector eléctrico Y las baterías Y el coche eléctrico Hay una previsión De fuerte incremento De precios Que tienen En un orden De magnitud Y ese es el problema Real que hay Que viene nuevamente De China Y se prevé Un incremento Por la demanda De casi 10 veces En los próximos años Entonces ahí Hay un problemita No sé Que probablemente Haya que visualizarlo Un poquito mejor Tenemos los volfradmios Que no entro más Que no están en las herramientas Realmente El consumo está en el acero Aunque sea poco en acero Pero entre las herramientas De Euskadi La herramienta vasca Consume muy poco volfradmio Por mucho que se diga Eso sí lo hemos medido bien Está la florita Un curioso Que también está en el acero En la fundición de aluminio Y algo en el vidrio Y que sí Sí empieza a tener problemas También de suministro El niobio famoso Que sobre todo Vemos el problema En la parte de tubos ¿Vale? Los tubos Habricación de tubos Tenemos una industria potente En este país Sí que tiene una alineación Importante del niobio Y la criticidad Que nos dicen Los expertos europeos Es crítica en tubos Menos en aceros especiales En aceros de alta resistencia En construcción Automoción Y sobre todo en tubos Es crítica la sustitución Tenemos al novenio Esproso Que hemos comentado antes Pocas toneladas Con la previsión De crecimiento también Menos crítico Se está trabajando En I más D Y se debería trabajar Mucho más en I más D En la sustitución Porque es la tendencia Alemana a muerte La mayoría Y los programas alemanes De I más D Están dando Mucha, mucha caña A la sustitución De novenio Esprosio En todos los motores Eléctricos Etcétera Y aquí está El pequeño tema De eólica De momento es muy marginal Ya veremos Cómo evolucionan En la offshore La criticidad percibida Una cosa es lo que dice Europa De la criticidad De materias primas Aquí tenemos La facturación Y otra cosa Es la criticidad Que hemos percibido En esas entrevistas Que es lógicamente Subjetiva No vemos cromos Como críticos No se percibe En ningún momento Entonces hay cosas Que no nos cuadran Con los estudios De la comisión Cuando bajamos a tierra En este país Sin embargo La magnesita Se percibe más crítica Tenemos la industria Muy fuerte En este país También percibimos Más crítico El cobalto Por ciertos sectores Concretos Industriales El novenio Esprosio Lógicamente Ese es el hit De la moda De la criticidad Y hay cosas Que no se perciben En Euskadi Para nada Como críticas El coque El carbón de coque El voloframio El grafito La florita En nuestras entrevistas No hemos percibido Criticidad En las responsables De compra Y demás De las empresas Entonces Desde luego Pasa mucho Sobre todo Como vemos después También hay criticidad Sin embargo En materias primas Que no están a lista En el molibdeno Se percibe Una criticidad importante En níquel Lógicamente Por costes Y por fluctuación En el mercado bestial Algo en estaño Algo en aluminas De alta calidad Que viene de China También En litio Todavía no En caucho natural Tampoco de momento Entonces ¿Qué son nuestras conclusiones En la percepción? Que el mundo industrial Conoce menos Los efectos cruzados Entre una Entre una cadena de valor Y otra Cuando es mi negocio Lo conozco Cuando hay otros negocios Que tienen previsión De crecimiento Ya empezamos a patinar En la criticidad Y en saber Si me va a afectar A mi negocio En el caso del grafito Y un tema De sensibilización Tenemos sectores Más sensibilizados Que incluso Trabajan en Europa En las comisiones De estos temas Como refractarios Que aquí tenemos Algunas empresas Que están yendo a Europa En las reuniones De la Comisión Europea A trabajar Motores También están yendo a Europa Aceros inoxidables Y especiales Fundición Y después tenemos Un mundo Que está menos Más lejos ¿Vale? Tenemos un mundo Como las renovables La aeronáutica La automoción La construcción En último lugar Que realmente No hemos tenido Retroalimentaciones De criticidad Europa ya lo han comentado Está haciendo muchas cosas Yo he metido Un esquema rápido El mío El de Iove Nuestro De las respuestas Que se están dando En Europa A la lista La grandísima Que ponía Aritz Indicando un poco La dificultad Que es un tema De tiempo Y la importancia Que es un tema Colaborativo Cuanto más importantes Más necesitamos La colaboración Y cuanto más difícil Más tiempo Entonces hay una serie De estrategias Que van desde la Coeficiencia de producción En producción El diseño Para eficiencia de recursos El ecodiseño En realidad El I más D Lógicamente Es relevantísimo La colaboración En la cadena de valor Que aquí tenemos además Empresas que están Trabajando en la cadena de valor Consiguiendo resultados Importantes En nuevas aleaciones Mucho menos impactantes A nivel de medio ambiente Nuevos modelos de negocio Recogida de materiales Secundarios En la colaboración Público-privada Es muy relevante No voy a entrar A más detalle Si recordar un poquito Antes de las conclusiones Es que entramos En el tema De cierre de ciclos De materiales Y valorización De materiales En una era nueva De nuevas dimensiones Ya no es Coger lo fácil Como era antes Cuando nos comente Juan Carlos Sánchez De Indometal Ya lo veremos Estamos empezando A afinar Al final Cosas que jamás Habíamos afinado Con nuevas tecnologías Y nuevos protocolos De recogida Recolección Preprocesados Procesados final Etcétera Está cambiando Completamente ese mundo Y lo vamos a ver En una serie de años Ya nos comentarán después También recordar Que las proyecciones Siguen sobre la mesa Por mucho que digamos Que se abren nuevas minas Hasta en Suecia Están abriendo La mina de tierras raras Ahora mismo En este momento Pero la previsión Es que siga creciendo Y las previsiones Esperemos que no se especule Tanto ya Pero el crecimiento En costes sigue Hay dos partidas Está la especulación Y está el incremento De la demanda La especulación No la podemos controlar Pero el incremento De la demanda Eso sí Que también incide en el precio Desde luego Entonces el incremento De la demanda Está asegurado En una serie De metales Y esta es la foto Especialmente Sobre todo Para el sector Relacionado con La energía Y las renovables Que las renovables En Alemania Por cierto Están prácticamente Paradas la estrategia Con serios problemas Por la falta De suministro De ciertas sustancias Que están viendo Los fabricantes Que le están empezando A fallar Entonces hay una serie Alarma en el mercado Alemán De no poder desplegar En condiciones La estrategia Renovables alemana La estrategia Energética alemana Desde el gobierno Nos lo trasladan Constantemente Las conclusiones Ya las he llevado En tanto Resumo rápidamente Tenemos materiales críticos A un nivel de consumo Similares a los grandes Metales claves De Euskadi Aluminio, cobre, níquel, zinc Procesos de termometalurgia Son absolutamente Los que están centralizando Los materiales El 70% De los materiales críticos La crítiquidad Percibida en el mercado Pues hay algunos Ya os he comentado Refractarios Imanes permanentes Etcétera Existiendo Algunas preocupaciones Por molitenos, níqueles Cobaltos, niobios Magnesio, grafitocoque A menor nivel Pero vemos Muy poco Nivel de preocupación En las cadenas De valor de renovables Automoción, aeronáutica Y ya en último término Construcción Muy poca preocupación Que si están diciendo Que es un tema del principio Ya veremos Nos preocupa Que no se tenga cuenta De hecho En esta sala Creo que de automoción De aeronáutica Hay una persona Y de automoción Creo que una Entonces Y la respuesta ha sido Que no hay interés ¿Vale? Pues nos preocupa Este planteamiento El I más D Es un enfoque clave Hemos percibido ya Demandas de I más D De un impulso más gordo Por favor En temas de meteorología De baterías De reactarios De motores síncronos Etcétera, etcétera Entonces Están apareciendo Demandas de tener que impulsar El otro día miraba Las nuevas Programas de I más D alemanes Y los proyectos Que han aplicado En perfecto alemán Lógicamente Y la verdad Que en estos temas Son empresas muy importantes Y fuertemente Están apostando Por esta línea Desde el gobierno Público alemán Con dinero público Sí recordar Que la ecoeficiencia En procesos Sigue siendo al corto Una buena baza Para empezar a trabajar Que el ecodiseño El diseño para la ecoeficiencia Es realmente relevante En este planteo Muy relevante Ya estamos en ello Como decía Cristina Ollén En relación con la industria También decir Que están decididas Posibilidades de cierres De ciclo En algunas corrientes A refractarios Es más limpio Y más al corto Y en otros temas Hemos ido dedicando Lodos de níquel cromo Y que las pérdidas difusas En el sistema De otros materiales Y metales Como el aluminio Cobre Níquel zinc Creemos que es Una asignatura pendiente Estamos percibiendo Pérdidas muy diluidas Lógicamente Que quizás Todavía tienen capacidad De trabajo No me voy a liar Mucho más Antes de agradecer A los 34 Que nos han echado Este cable Que parece un ejercicio Muy sencillo De los que muchos Estáis en esta sala Por haber echado un cable En tener esta primera foto Muy preliminar De una calidad Media-baja Pero que nos sirve Para empezar a trabajar En este tema Muchas gracias Gracias